Hola, bienvenidos a Tiene la Palabra, el programa del Congreso de la República para analizar temas de actualidad que interesan a todos los colombianos. Hoy vamos a hacer una evaluación de los tres puntos que ya se han acordado en la Mesa de Paz de La Habana, donde el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC tratan de ponerle punto final a 50 años de guerra que ha ensangrentado al país y que ha dejado más de 250 mil muertos y ha cobrado el desplazamiento de 5 a 6 millones de personas. Para hablar sobre este tema tengo invitados al doctor Ricardo Vargas, sociólogo y filósofo de la Universidad Nacional con especialización en filosofía y ciencias sociales. Él es investigador independiente y está asociado al Instituto Transnacional con sede en Amsterdam. Y está también el doctor Luis Eduardo Sely, sociólogo de la Universidad Nacional que trabaja también en temas de investigación sobre el conflicto y construcción de paz y participa también en el portal web Las Dos Orillas. Bueno, muy bien, sin muchas dilaciones vamos a arrancar con este planteamiento. Frente al proceso de paz hay mucho escepticismo por parte de algunos, hay franca oposición por parte de otros, ya sabemos quiénes son y liderados por quién. La verdad es que digamos el resultado de Oscar Iván Zuluaga que representa a una derecha de este país de casi 7 millones de votos, implican que hay esa cantidad de personas que no quieren un proceso de paz en La Habana. Está casi 8 millones de votos del presidente Santos que apoyaron el proceso de paz de La Habana porque así se dieron, digamos, así fue la disyuntiva en que terminó presentándose la segunda vuelta de las votaciones anteriores que ganó el presidente Juan Manuel Santos. Entonces, la pregunta primero para situar un poco el ambiente, doctor Vargas es, ¿cómo analiza usted ese escepticismo? ¿Cómo analiza el otro flanco que si bien no es escéptico, sí tiene temores de que una vez más las FARC van a poner con hijo? Sí, aunque yo creo que, bueno, ahí hay varios factores en el tema del escepticismo porque yo creo que más que el problema de la firma de los acuerdos, que los veo muy viables, es el problema de su implementación, de su construcción en la realidad. Ahí es donde yo vería más el meollo del asunto. Creo que lo otro seguramente que saldrá en poco más o menos un año largo. Bueno, obviamente que en La Habana no está representada, digamos así, toda la élite colombiana. Hay un sector grande que no se está representado. Hay sectores, sobre todo de la parte rural, que consideran que se le está entregando a las guerrillas prácticamente el manejo de políticas para el campo colombiano. Uno siente casi que una amenaza y guarda mucho escepticismo sobre las bondades que pueda tener lo que se acuerda en materia de política agraria. Y en ese sentido, estos sectores pueden ser un obstáculo real a la hora de implementar los acuerdos. Muy bien. Vamos, entonces, ese es precisamente el primer punto de lo acordado en La Habana hasta ahora, política de desarrollo agrario integral, que se dio a conocer como firmado en La Habana el 21 de junio del año pasado. Frente a eso que plantea el doctor Ricardo, doctor Celis, ¿qué tiene usted que añadir? Y diría usted que esa percepción de que se le está entregando el manejo del sector agrario en parte importante a las guerrillas, ¿tiene una razón de ser? ¿Hay un fundamento para que se tema eso? ¿O eso corresponde a la mala prensa que hace el sector del presidente Uribe? Bueno, yo creo que sobre la primera parte de tu pregunta de por qué hay una alta votación que apoya la candidatura del uribismo representada en el doctor Oscar Iván Zuluaga, yo diría que ahí hay una mezcla muy grande de temor y de miedo. O sea, realmente en la sociedad colombiana se ha construido una imagen de que todos nuestros problemas son la guerrilla. Y por supuesto que la guerrilla ha sido un factor, digámoslo, de confrontación al Estado y ha hecho un largo ciclo de violencia que ha dejado muchos estragos y muchas deudas humanitarias. Entonces yo creo que, pero también creo que lo que hay en el fondo es una gran incomprensión de lo que ha vivido este conflicto, lo que es un conflicto real y un conflicto real que tiene una base en un desarreglo en el campo. Yo creo que aquí lo que en términos más o menos lo que hay que solucionar en un campo que no, que ha sido muy inequitativo es que tenemos 500 mil familias campesinas sin tierra, 500 mil familias campesinas con poca tierra y un millón de familias campesinas que han sido desalojadas del campo en los últimos 25 años. Entonces eso, bueno, y eso colócale las cifras de concentración de la propiedad, o sea, el 1.5% de los propietarios tienen un tercio de la propiedad rural, del territorio. O sea, eso es un campo tremendamente desigual, inequitativo y lleno de violencia. Entonces yo creo que eso es lo que hay que solucionar, o sea, hay que dar un orden democrático al campo, ¿cierto?, donde la gente pueda realmente tener un proyecto de vida digno que no lo ha tenido hasta el momento. Muy bien. Entonces entrando en materia, porque una de las grandes quejas, doctor Ricardo Vargas, es la de que la gente no sabe muy bien qué es lo que se ha pactado en La Habana. Entonces eso se presta para que haya toda clase de consejas, de rumores, de mentiras también, y de chismes en las redes sociales, donde se dice precisamente que se le está entregando el manejo del campo y casi que, pues, si se hace el proceso de paz, los ricos van a tener que salir corriendo a este país porque le van a quitar las tierras para dárselas a las guerrillas. Una cosa, pues, que es absurda, pero la gente, pues, a veces es muy crédula. Entonces, entremos en materia en ese primer punto. Aquí tengo yo en este folleto que salió en todos los periódicos del país y fue repartido profusamente tarde, yo creo, antes de la segunda vuelta electoral para explicarle a los colombianos de qué se trata. Hay varios puntos, hay seis puntos. Hay uno que se llama acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva. ¿Qué le dice usted ese primer punto? Bueno, yo creo que, sin duda, que el problema de la tierra es el problema número uno en el campo. Pero creo que ya hay conciencia de que no basta con tener tierra si no hay un conjunto de medidas que la acompañen y que tiene que ver con una institucionalidad, tiene que ver básicamente con la credibilidad de que es posible que las economías campesinas puedan estar en el campo y que son viables y que hay que buscar una política que haga realmente una justicia social con los campesinos. Entonces, creo que la apuesta que viene desde el anterior ministro de Agricultura va por ahí, en el sentido de que de una apuesta a decir que hay que proteger a los campesinos, hay que viabilizar sus posibilidades económicas en el campo y hay muchos factores que desestabilizan mucho a este campesino, comenzando por el tema de la informalidad en la tenencia de la tierra. Sí, perfecto. Entonces, ese punto creo que fue tratado con mucha rigor, con mucho detalle y creo que hay una apuesta a seguir trabajando en un proceso muy complejo de buscar la formalización de la tenencia de la tierra, esto para ganar un aspecto de los que es indispensable para dar seguridad a las familias campesinas. Claro, eso es importantísimo. Bueno, también dentro de este mismo punto del agro, el doctor Celis dice este folleto que el acceso a la tierra incluye también ofrecer un subsidio integral y crédito especial para la compra de tierras, así como garantizar los derechos de propiedad. Obviamente, en este momento es muy informal la propiedad de esas tierras porque no tienen escrituras, no tienen nada que garantice que esas tierras les pertenecen. Además, han sido timados, por decirlo de alguna manera, por grandes terratenientes que han accedido a esas tierras y los mismos actores armados, etcétera, etcétera. En relación con ese plan, ha sido formalización que se ha lanzado a propósito de la firma de este primer punto. ¿Usted qué sabe? ¿Usted cómo lo está viendo? Porque acaba de publicar el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro reciente de Agricultura, que eso se ha ido parando un poco, esa dinámica que se traía porque ha habido cierta politización en entidades como el INCODER, por ejemplo. Sí, yo creo que ahí está el gran reto de este momento en la sociedad colombiana y es realmente construir un Estado que garantice cosas básicas. Por ejemplo, derecho de propiedad es un tema elemental, ¿cierto? En una sociedad de mercado capitalista, y es saber quién es dueño de quién. Y eso no está establecido en ese momento. O sea, ha habido un nivel de informalidad enorme y ha habido un nivel de ineficiencia en las instituciones del Estado. Entonces, yo creo que aquí lo que se requiere es construir unas instituciones que realmente funcionen, que realmente sean garantes, y eso está por verse, digámoslo. Si tenemos instituciones como el INCODER, que funcionan de manera muy lenta, de manera muy intermediada por la corrupción local, clientelista. O sea, digámoslo, aquí hay un gran reto también de construcción de Estado, pero eso hay que hacerlo. O sea, si eso no se hace, realmente, por ejemplo, formalizar la propiedad, que cada propietario pequeño, mediano o grande, pues los grandes tienen eso muy establecido, porque los grandes tienen pools de abogados, tienen mecanismos, pero los pequeños, hay cientos de miles de familias que no pueden acceder a un crédito porque no tienen un título de propiedad. Ok, pero podríamos decir entonces que este primer punto analizado así por ustedes dos demuestra claramente que ahí no se le está entregando la guerrilla a nada que… En absoluto, creo que es un acto de justicia mínimo hacer un ordenamiento del campo, y eso produjo una guerra de 50 años. Sí, produjo una guerra de 50 años con los muertos consiguientes… Que se hubiera podido resolver hace 50 años, o 60, o 70, lo intentó el presidente Alfonso López Pumarejo hace 80 o casi 90 años. Imagínese usted. Así es, bueno, para concluir también en este primer punto, dicen que se acordó delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental, es decir, avanzar en un plan de zonificación ambiental que haga compatible el interés de preservación con las alternativas económicas de las comunidades y de desarrollo del país, y promueva diferentes planes de desarrollo que contribuyan a la preservación ambiental, que es un tema de primer orden y de primera magnitud que vamos a tratar en el segundo segmento, porque aquí tenemos que ir a unos mensajes institucionales. Tienen la palabra. Muy bien, regresamos a Tienen la palabra con el tema de lo acordado en La Habana hasta este momento en la mesa de negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, y tenemos al doctor, a los analistas e investigadores, el doctor Ricardo Vargas y el doctor Luis Eduardo Celis. Yo había planteado el tema que me parece bien importante de la delimitación de la frontera agrícola y la protección del medio ambiente. Ese es un tema crucial, que tampoco tiene nada que ver con una entrega de pies y manos por parte del gobierno de la guerrilla, ¿no? Así es. Al contrario, lo que se debe hacer. Exacto. No, yo creo que Colombia es de los pocos países que todavía mantiene una frontera abierta, y eso es grave, porque generalmente esas fronteras abiertas son una fuente de conflictos. Y además de los conflictos alrededor del tema de economías ilegales, tenencias de la tierra, etc., está el problema del conflicto con la vocación de ese entorno que es fundamentalmente de preservación ambiental. Claro. Y eso, digamos, le da cierto tinte de modernización a ese punto del acuerdo, porque si algo hay que hacer en Colombia es delimitar la frontera agrícola para impedir que se sigan repitiendo círculos viciosos de gente expulsada a estos territorios que tumba el monte, que tiene muchas dificultades para garantizar una productividad y unos mercados que le permitan la subsistencia y de ahí el salto hacia el tema de las economías ilegales. Si eso no se hace, me parece que es muy difícil que el conflicto termine. se haría abierto una puerta de conflictos y eso no llega a buen puerto. Entonces, ahí estamos de un lado hablando de la naturaleza del acuerdo general sobre el tema agrario colombiano y de la posibilidad de democratizar el acceso de la tierra a múltiples habitantes de este territorio, del país. Muy bien. Y en segundo lugar, es también una necesidad imperiosa buscar un ordenamiento que busque preservar la vocación ambiental, todos los nichos ecológicos que están en esta parte del país y que son fundamentales para la pervivencia de la humanidad. Entonces, ese punto es decisivo y debería merecer mucho cuidado en términos de su implementación también. Muy bien. Doctor Celis, para cerrar este primer punto, digamos, eso ameritaría horas de análisis, pero como no tenemos el tiempo necesario, nos vamos esbozando porque yo creo que eso va calando en la opinión y se anda dando cuenta de que es lo que realmente se ha discutido. También en este punto, para cerrarlo, digo, hay el restablecimiento, el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, que es que es muy importante porque el enfoque territorial versus la vocación centralista de este país que también ha afectado mucho al campo porque aquí dictaminan desde Bogotá desde los escritorios, ignorando totalmente lo que pasa en las comarcas. Sí, ese es un punto muy importante. Yo creo que todo el tema del desarrollo territorial está en el centro de la posibilidad de una sociedad en paz, una sociedad que amplíe la democracia y avance en un proyecto de equidad. Y yo creo que ahí la fórmula que está también como uno de los temas pendientes en la mesa de La Habana es la posibilidad de implementar un tema que está en la legislación colombiana y es las zonas de reserva campesina. O sea, un ordenamiento del territorio creo que tiene en la figura zona de reserva campesina unas muy buenas posibilidades. Es una figura que está contemplada en la ley desde el año de 1994 en la ley de desarrollo rural que ha sido poco implementada, o sea, ya en ese momento existen seis zonas de reserva campesina en el país y hay otras 80 zonas que quisieran ser zona de reserva campesina. No son cosas nuevas que se están proponiendo. No son cosas nuevas y yo creo que un poco tal vez de manera esquemática nosotros tenemos 55 millones de hectáreas productivas. Tenemos 110 en total, pero en esas 110 están los parques naturales o zonas que no se pueden tocar o que no son productivas, pero sobre esas 55 productivas, 55 millones productivas, tenemos 44 millones de hectáreas en pastos. Sobre esas 44 millones de hectáreas en pastos tenemos 22 millones de cabezas de ganado, o sea, no tenemos una cabeza de ganado por hectárea, eso en términos económicos es la total ineficiencia. La ganadería actual se puede hacer en la mitad del territorio, o sea, la ganadería actual y podría crecer un poco sobre la mitad, o sea, sobre unas 22 millones de pastos y deberíamos reconvertir ese latifundio ganadero en agricultura. Claro, producir comida. Y ahí las 100 zonas de reserva campesina que tienen interés, que la economía campesina podría llegar a ocupar unas 10 millones de hectáreas protegidas ambientalmente y con un esfuerzo de sostenibilidad. ese es un gran debate. Desafortunadamente el ministro Juan Camilo Restrepo con una expresión desafortunada colocó el debate nuevamente en el debate de los años 60, con esa expresión de repúblicas independientes. Bueno, pero eso no fue exactamente la intención que él tuvo de haber traído eso para la época. yo creo que el país tiene que empezar a discutir y a mirar con más calma y con más detalle el anhelo de un movimiento campesino que se quiere expresar en zonas de reserva campesina y ahí hay una gran posibilidad de protección ambiental y de sostenibilidad de la economía campesina que es productiva, está demostrado que es productiva, productiva si tiene el respeto del Estado y el apoyo del Estado. Muy bien, entre otras cosas yo quiero recomendar la lectura del último libro del doctor Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Agricultura que se llama El tema de la tierra, en Colombia, es muy interesante donde hace explicación detalladísima de todo lo que se ha venido haciendo y de estos temas de La Habana donde hay una claridad pero meridiana sobre todo esto que estamos conversando. A ver, entonces ahora doctor Vargas, usted, aquí tenemos otro tema, otro, digamos, otro subtema que es una mayor participación ciudadana para consolidar la paz en el espíritu de la constitución del 91, para eso se acordaron toda una serie de medidas, por ejemplo, desarrollo de una ley de garantías para las organizaciones y movimientos sociales, medidas para promover una cultura de tolerancia, no estigmatización y sí reconciliación, garantías de la protesta social, también la idea fundamental del fin de conflicto, es decir, asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. Entonces, este es el segundo punto donde esto que uno lee aquí parece lógico, ¿cómo lo analizan? Sí, yo creo que los puntos que están contemplados son puntos elementales de cualquier democracia liberal, ¿no? De cualquier sociedad que se proclame como moderna mínimamente tendría que tener ese tipo de garantías, es decir, que no haya criminalización de la protesta, que haya la posibilidad del espacio, que haya reconocimiento de derechos a las organizaciones sociales, que haya protección, digamos, a estas organizaciones, pues eso es como lo obvio para cualquier sociedad, lamentablemente creo que el último punto que usted señala lo dice muy bien y es que el conflicto armado ha impregnado a la protesta social de una sospecha y por consiguiente casi siempre asocia como parte de un entramado que al final se coloca en el tema de la lucha armada como que está detrás de ese tipo de movilizaciones o de protestas, entonces el hecho de que se le ponga fin al conflicto armado va a ser un respiro para las organizaciones porque van a tener un espacio propio y la democracia misma se va a retroalimentar en la medida en que también abre las puertas para que la protesta sea posible en el contexto del respeto a unas mínimas condiciones para la ciudadanía. Claro, claro. Antes de ir al segundo corte, doctor Celis, hay estos puntos que me parece que son importantes para que usted nos cuente después. Es una que se acordaron circunscripciones transitorias especiales de paz en las regiones más golpeadas del conflicto. También se acordaron medidas especiales para promover el voto porque esto también exige un fortalecimiento de la transparencia en el sistema electoral. Participación de la mujer y promoción de la cultura democrática, de la tolerancia que me parece apenas lógico en un país que se ha matado permanentemente durante tantos años y que lo vemos inclusive en las celebraciones del fútbol donde hay que prohibir una cantidad de cosas porque no nos sabemos comportar sino que cualquier emoción que vaya más allá de la normal pues desemboca en violencia y en desmanes. Entonces, ¿cómo le parecen estos puntos específicos? Yo creo que este punto de la participación es la segunda raíz histórica del conflicto. O sea, la primera raíz está en el tema agrario que ya tocamos, la segunda raíz está en el tema de la falta de garantías para la competencia política. O sea, aquí los que compiten por política los pueden matar, les pueden robar las elecciones o la competencia es muy desigual. Entonces, yo creo que estos son los temas que se están trabajando también en La Habana. O sea, tiene que haber más transparencia, más equidad, más garantías y hacer cosas. Mira, la Constitución del 91 dijo que debíamos tener un estatuto de la oposición, o sea, que el que ejerza la oposición tenga garantías. Eso se definió hace 23 años y no se ha hecho. Entonces, así como en el tema rural es una tarea que no se ha hecho, pues en el tema de la participación política es igualmente una tarea. Y coincido con Ricardo pues que superar el conflicto armado es también la posibilidad de la expresión ciudadana con garantías, o sea, que la gente se pueda organizar, movilizar, expresarse y superar una cosa que dijo el fundador del M19 hace casi 40 años, Jaime Bateman, dijo, en Colombia es más fácil hacer una guerrilla que un sindicato. Y eso es cierto, eso no fue mentira. Entonces, yo creo que lo que trata aquí es de que la sociedad se pueda organizar y expresar democráticamente. Así es cierto, aquí ha sido muy estigmatizado el sindicalismo, los movimientos sindicales. Bueno, ahora sí vamos a una pausa, ya regresamos con el doctor Ricardo Vargas. Tienen la palabra. Tienen la palabra. Bueno, regresamos aquí en Tienen la palabra con el análisis de los tres puntos acordados en las mesas de la Habana entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC. Y aquí, doctor Ricardo Vargas, pues está el tercer acuerdo que es solución al problema de las drogas ilícitas. Pues desde luego, este es un punto que supuestamente ya quedó acordado, no sé si quedarían temas por fuera, pero ya está, digamos que chuleado por ponerle esa expresión. Y dice que tiene cuatro componentes básicos, aquí lo describe, entiendo que usted tiene algunas críticas específicas sobre este tema puntual. Sí, o sea, yo creo que en general pues hay unos aspectos que son destacables en términos positivos, como pensar en una diferenciación entre los productores de cultivos ilícitos y el narcotráfico. Digamos, porque hasta ahora, digamos, la aplicación de las penas a los productores prácticamente es como un castigo como narcotraficantes. Y muchas clases del país están llenas de cosecheros o de productores acusados de narcotráfico. Sí. Entonces, digamos, ese espíritu me parece importante del acuerdo, pero yo creo que no se puede decir que el acuerdo está formulando una nueva política sobre drogas porque no es así. Yo diría que el acuerdo mantiene la misma política que ha venido funcionando hasta ahora, simplemente establece la posibilidad de desarrollar una política de sustitución de cultivos sobre la base de un compromiso del Estado de llevar algunos recursos a las regiones a cambio de que el campesino se comprometa a erradicar previamente la coca. Sí. Y si no lo hace, pues la erradican a través de los equipos de erradicación manual o inclusive que va abierta la posibilidad de usar la expresión aérea. Sí. Entonces, yo diría que en general no hay un cambio de política y en esto, digamos, me parece un poco risible la crítica que se hace a los acuerdos de que se está entregando a la guerrilla digamos un nuevo país o una nueva formulación de estrategias cuando uno ve que en este campo prácticamente yo diría que el gobierno ha dejado intacta su estrategia que ha usado hasta ahora y simplemente me parece a mí que de pronto se desaproveche una oportunidad de ir un poco más lejos porque por ejemplo sobre el tema del uso es demasiado precario el concepto que se utiliza en los acuerdos cuando debió haber sido mucho más fino y haber reconocido que hoy en día ya hay avances interesantes que establece a través de la diferenciación de las sustancias psicoactivas hay políticas ya que considera se debe ser más flexible en relación con ciertas sustancias como el cannabis y está toda la experiencia de Uruguay y está toda la experiencia de Estados Unidos lo mismo de Estados Unidos claro digamos nuevas miradas del problema aquí en lo que se comunicaba conjunto no aparece como una perspectiva siquiera de flexibilización en términos de ese tipo de estrategias muy bien usted está de acuerdo con él o tiene alguna cosa que añadir porque yo veo aquí que en este cuadernillo dice que se fijaron en este punto unos nuevos programas de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo de alcance nacional es decir eso estaría un poco contradiciendo lo que usted dice no pues en ese tema Ricardo es un experto él es el investigador y el sabio en la materia tengo una intuición y es que si acá hay un compromiso de comunidades y de territorio y un compromiso serio del estado en implementar alternativas de desarrollo rural pues yo creo que la producción de estos cultivos de coca marihuana pues deberían reducirse o sea yo creo que la percepción que tengo es si hay un compromiso de comunidades si hay un compromiso de territorio y hay un funcionamiento del estado tal vez el tema del narcotráfico tenga que tener un espacio menor esa es como mi percepción claro eso no eso no es todo el problema yo comparto con Ricardo que aquí no va a ir una nueva política de drogas pero quizás si puede Colombia participar en mejores condiciones de un debate que se ha abierto en el mundo o sea estábamos caminando hacia una reformulación de la política de drogas en qué sentido irá cómo irá pero Colombia podrá participar de mejor manera y mi percepción es que el tema por lo menos de la extensión de los cultivos tendrá que reducirse bueno muy bien hay un minuto para que usted remate el programa pero yo le quería leer un pedacito que me parece interesante y es que dice aquí que entre los compromisos el gobierno dijo que pondría en marcha las políticas y programas de este punto específico y las FARC se comprometieron a contribuir de manera efectiva con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las logras ilícitas y de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiera presentado en ese fenómeno eso es un poco difuso un poquito pero muestra la intención de las FARC de dejar el negocio de las drogas si yo creo que en el punto ese era el corazón de lo que crea el gobierno un compromiso de las FARC de dejar los cultivos y no hacer protección al narcotráfico pero entonces hay un problema y es que el narcotráfico es mucho más que cultivos ilícitos el narcotráfico es también procesamiento acopio rutas de exportación son mercados internacionales toda esa parte de la cadena no tiene gran que ver con la FARC son otras estructuras que no están contempladas en La Habana y esa parte está intacta claro pero es que entre otras cosas perdóneme que lo interrumpe porque se nos acabó el tiempo entre otras cosas porque está ahí en la mano de los Estados Unidos que no ha cambiado pues sus criterios sobre lo que debe ser la política de la lucha contra las drogas exacto entonces yo pienso que aquí va a haber una recomposición del negocio y ese es un reto grande en implementar los acuerdos porque al final si uno está intacto vamos a tener mercados de drogas igual en Europa en Asia y en Estados Unidos difícil acabar con esas adicciones en el mundo entero cuando todo el mundo jala y gasta millones de millones en sostener sus adicciones para no hablar de las drogas sintéticas que están inundando el mundo también bueno pues muchas gracias doctor Ceres muchísimas gracias doctor Ricardo por haber venido a este programa a ustedes como siempre mil gracias por acompañarnos y les recuerdo que el próximo domingo estaremos con ustedes a las 7 y 30 como de costumbre tienen la palabra a las 7 y 30 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 a las 7 y 30